En esta guía vas a aprender cómo explotar tu creatividad para crear una piñata, aunque nunca hayas hecho una manualidad en tu vida. Si te preguntas quién soy y por qué puedo enseñarte, ahora mismo lo vas a saber. Mi nombre es Mari González y soy artesano profesional de piñatas e imparto talleres de manualidades en Houston desde hace casi 12 años. Soy presidente de Houstonpiñatas.com, piñatashouston.com y cómohacerunapiñata.com, donde puedes ver cómo trabajo y lo hermosas que son mis piñatas. Te voy a enseñar cómo se hace el engrudo y cuáles son los secretos de su consistencia. Aprenderás cómo cortar el papel de decoración en forma rápida, en grandes cantidades y sin complicaciones. Te voy a mostrar técnicas para que esta piñata prolongue su vida y así la diversión de tus invitados. Vas a aprender a hacer piñatas sin grapas, sin alambre, sin carrizo. La crearás tú de materiales reciclables, económicos y en cuestión de horas. Este book te muestra los secretos para que una piñata soporte su propio peso, a diferencia de todo lo que has visto ya. Recuerda, crearás tu primer piñata en cuestión de horas. Deja de perder tu valioso tiempo viendo videos que solo te confunden y al final presentan piñatas irreconocibles. Nuestro tiempo vale mucho más. Esta guía es el plano para que a partir de hoy, sí de hoy, empieces a crear piñatas profesionales. Aunque parece que una catarina es un diseño sencillo, este ebook revela las bases para ejercitar tu creatividad y pueda ser así la sensación de tus fiestas infantiles. Este es el propósito del libro. No esperes más. Adquiere esta guía ilustrada y conocerás cómo convertirte en un artesano profesional, sí, profesional de piñatas a partir de hoy.